Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Guanajuato ya llegó a 12 casos de viruela del mono de los cuales 11 se han presentado en hombres y uno en mujer ha dado positivo. Lo anterior lo informó el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, que agregó que de esos 12 casos que se han presentado, nueve personas ya están totalmente dadas de altas. Añadió que estos últimos dos casos fueron del municipio de Celaya y otro más en León, aunque se estudiaron a todos sus familiares cercanos, así como contactos, pero ninguna persona más salió positiva. Externó que en el caso de los nueve que ya se vieron de alta están completamente recuperados y ya tienen una vida normal. El secretario expresó que la incidencia de este virus en Guanajuato es muy baja para la cantidad de pobladores que tiene el estado con 6.2 millones, ya que hay entidades que sí tienen más casos tanto positivos como en investigación. La iniciativa de la Ley de Ingresos para el municipio de León propone un incremento del 5% en el impuesto predial. Solo 44 colonias sufrirán un incremento mayor al de la inflación. La tesorera municipal Graciela Rodríguez presentó la metodología para analizar la propuesta de la ley durante la sesión de las Comisiones Unidas de Patrimonio y Gobierno. La Ley de Ingresos considera 7.672.000 pesos, es decir, el recurso propio que tendría el municipio para el 2023, contemplando ya los 711 millones de solicitud de deuda. Para su análisis, los ediles tendrán dos mesas de trabajo el 3 y 27 de octubre, en la que verán cada uno de los destinos de los recursos. Entre los principales puntos del proyecto se encuentra el incremento en las tarifas de servicio en un 5% de forma general, entre ellas el predial. En este punto, la funcionaria municipal explicó que de las 1.377 colonias en el catastro, solo 44, lo que corresponde al 3%, sufrirán un incremento mayor al de la inflación. El resto quedará solo en el 5%, además que se suman 29 colonias nuevas. Una vez que se analicen el mes de trabajo, pasará dictaminación el 31 de octubre nuevamente en comisiones. Pedro Pastor y los Locos Descalzos ofrecerán un emotivo concierto en el Foro Paruno el próximo 22 de octubre como parte de su gira titulada Vueltas Latam 2022. El artista madrileño presentará las canciones de su más reciente álbum Vueltas, formado por 12 temas y cuya edición especial en vinilo ha tenido excelente respuesta por parte de los fans. Pastor también hará un recorrido por lo mejor de su discografía, que inició en 2012 con el EP, aunque está mal contarlo, seguido por La Vida Plena, Solo los Locos viven en la Libertad, Solo Luna y Vulnerables. Los boletos ya están a la venta por el sistema bolete y taquilla del recinto y tienen un costo desde $650 hasta $600 pesos en general. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.